Y esto es para toda la raza Y esto es para toda la raza Se va muriendo mi alma Se va muriendo cada día más Por suelo de mi esperanza Cuando el alma no te dice nada Por suelo de mi esperanza Por suelo de mi esperanza Y esto es para toda la raza Se va muriendo mi alma Si no hay pensándose de la cielo en mi Pero yo no puedo nada ¿Cómo dice? Eres de amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Como olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí El corazón llene Y tú Ni te acuerdas de mí Y un saludo para toda la raza Hasta Roswell Nuevo México Hasta Cancún A Los Ángeles California A Ciudad Juárez Y a Santa Bárbara Chihuahua también Y a todos Feliz Navidad ¿Cómo dice? El que no me deja venir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Del que no puedo desistir Al que no puedo desistir Al que no puedo desistir Y yo tampoco desistir Al que no puedo desistir Al que no puedo desistir Del que no puedo desistir El corazón llene Y tú Ni te acuerdas de mí ¡Gracias!